¿Qué es SpectralGeo? SpectralGeo es una empresa que se dedica a teledetección y análisis avanzado de imágenes. El proyecto Barpel es un sistema de visión artificial combinando software y hardware, el software desarrollado por nosotros, y lo que hace es calcular de forma automática el volumen y la densidad de los residuos en las playas de descarga. Nuestra labor en la mejora de la gestión de residuos es conocer la calidad del material de entrada, es decir, cuando llega un camión lleno de basura del contenedor amarillo de envases, descarga en las playas de descarga, pero este material no se conoce la calidad que tiene, es decir, si tiene materia orgánica, si tiene plásticos que no son reciclables, entonces nosotros lo que calculamos es el volumen y la densidad y en función de esa densidad van a conocer la calidad. Cuanto mejor calidad tenga ese material, es decir, cuantos menos impropios tengan, más rápido van a poder procesar todo ese material. A nosotros de Circular Lab nos ha supuesto tener una mayor confianza en nosotros mismos, empezar a participar en proyectos grandes y además salirnos de los que hasta ahora eran nuestros clientes, que era más la zona de agricultura de precisión y topografía. Nos ha supuesto introducirnos dentro del sector industrial.